¡Ay! Está hablando Sí, está hablando, porque salió tan rojo Hola Bienvenidos Bueno, no, 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 es que no sé cómo empezar, me da mucha vergüenza ahora Contigo, adelante Hoy es mi último día en casa Y mañana ya cojo el bus a Madrid Y pasado mañana Pronto ya tengo el vuelo De Madrid a mi Erasmus Lo vamos a ir viviendo todos juntos Hoy tengo despedida con mis amigas Y estoy un poco nerviosa Por deciros adiós Porque, eso, pues voy a estar 5 meses fuera de casa Entonces me ha tomado mucha pena Pues, o sea, dejarme de mi familia y de mis amigos Pero a la vez tengo muchas ganas De vivir esta experiencia y tengo ya ganas también De estar ahí instalada De como haber pasado el mal tramo al principio De los vuelos Las maletas y todo Y nada, los llevaré conmigo durante los primeros días Y así tengo también guardado Estos momentos para mí Que sé que seguro me van a hacer Me va a hacer ilusión tenerlos Así que eso Nos vemos pronto A ver ¿Cómo se preparan? Como lo que queráis Estamos de cenita Nada, ¿queréis saludar? Vale, ya estoy en casa Y ojo, mis amigas Me han hecho regalitos Para que me acuerde de ellas antes de irme Me han puesto un poco triste Pero es como que todavía no tengo nada asumido Lo primero que me han dado Esta carta Por México La familia de Coco Y bueno, me han escrito ellas en la carta Después me han dado Por si tengo mi mano en el frigo Para que las tenga presentes conmigo Y lo más guay es esto Que es que se han pasado mogollón O sea, me han regalado una impresora digital En la que tú puedes imprimir las fotos Y hemos hecho hoy una de recuerdo A ver si estoy enfocando ahí Y bueno, me parece un regalazo Me han dicho que es para que pueda ir poniendo las fotos en el journal Y bueno, me buscan Y eso Nada, ahora me voy a dormir Que mañana es día muy duro Así que... ¡Ah! Bien en México. Acabo de llegar ya al terminal 1 por fin, he cogido el bus de estudios de las 6 y media, no he grabado las expedidas porque han sido duras. He llegado a las 12 y cuarto al aeropuerto en Santa Ana de T4 y he tenido que ir hasta la T1, he trabajado bastante pero muy bien. Puedo llevar de la banda 25 y de la de la mano 15 y me pesan 25 grabadas y 14 y media. Y luego llevo esta pieza de mochila, yo lo de gestionar espacio no lo iba bien. Y bueno nada, me espero una noche sola en el aeropuerto. Pero después viajo con una amiga desde aquí, así que bueno, pues no vuelo sola. Así que nada, que empiece esta excursión, esta aventura. ¡Escursión no! ¡Aventura! how about you had a dream by last night that you came back to be with me in LA but when i woke up, you were still 2500 miles away el Rugot. ¡ sinon scattac!! Nos separamos durante 1.. Ok ahora hablamos Ya estamos en el avión Esta es Alba Lo hablamos juntas También estudiamos en la misma ONU Hasta que ya nos conocíamos De fiestas De la buena fiesta que hemos coincidido Y desde ahí ya Adelante Tenemos ahora 11 horas de vuelo por delante Ninguna de las dos Sin mi zanillo Me siento un poco claustropóbica ahora mismo Que nos gustan mucho las dos leer Y nos vemos en el otro lado del chico Chao Ya estamos Bienvenidos a México No llames latino Ya estamos Acabamos de llegar Estoy muy emocionada Un poco cansada En español son las 11 de la noche Y aquí son las 3 del mediodía Hay 8 horas de diferencia Creo que voy a tener un jet lag importante Mi primer jet lag Bueno venga Les voy a enseñar el piso Que es lo que les interesa Esta es como la entrada Y este es el piso de Alba Tenaya Y de Adriana Y este es el nuestro Antes aquí se ve Es que no me quiero dejar Muchos números de ellos Pero bueno Esta es nuestra sala Y esta la de ellas Y ya Entramos al piso Entonces Empezamos Venga Por el balconcito Que es lo que más mola Es muy muy guay La verdad Esta es la zona que vimos Son como unas torres Todo de estudiantes Es como una especie de residencia Pero con pisos Para estudiantes No se aprecia Pero ahí hay una piscina Que hay gente tomando el sol Luego Este es el salón comedor Y aquí está la cocina Después aquí tenemos un cuartito Con la lavadora y la secadora Aquí está un baño Esta es una habitación Esta es la de Julia Que ya hemos hecho el sorteo Y pues como ha tocado Después Esta es la de Guillomar Que tiene cama individual Pero después tiene baño propio Que también me mola mucho La verdad Y ya esta última Es la mía Que es como la de Julia Que no tiene sabanas Porque las voy a echar a lavar Con las de Naya Y con las de Alba Que son las únicas que están aquí Y esto se me ha olvidado cogerlo Así que lo llevo luego Este es el arma importante Y pues nada Voy a instalarme Voy a poner todo A ducharme cuando necesito Y luego iremos al super Hacer compra y tal Y eso Yo iré grabando lo que pueda Pero no sé los primeros días Con todo En cuanto podré grabar Nada Muchísimas gracias Y estar aquí la verdad He movido la cama un poco más para allí Y he quitado esta mesilla La he puesto más para aquí Y esta ahí La meto ahí Así gano como espacio aquí Y puedo grabar cositas Delante de la ventana Y bueno Estoy ahí colgando cosas Pero es que quiero limpiar la habitación Antes de poner todo el saneamiento Un poco de las que te estás a limpiar Así que voy a dejar la ropa Encima de la cama Que la acabo de hacer He echado las sabanas Que estaban a lavar Y nada Poco a poco Chicas Hemos venido a hacer la compra Y no puedo más Con el jet lag Bueno aquí Vamos a ir 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 Buenos días Primer día En nuestra casa Por cinco meses Son las Ocho y siete De la mañana Me levanto a las siete y media Porque ahora Tenemos que ir A la universidad Que la nuestra Está Bueno Como está Como veinte minutos En Uber Aquí La gente se mueve En Uber No se coge Transporte público Porque es bastante peligroso Entonces pues Hemos quedado y media Tenemos que ir a la universidad A coger la acreditación Y también hay como una jornada De bienvenida Y así a nuevos alumnos Y de inicio de curso y tal Así que igual también vamos Me voy a preparar el desayuno Porque me muero de hambre Y os cuento He comprado Cosas básicas Para pasar un poco Para desayunar Este Yogur Y fruta Y granola Que tiene un pindón He probado un poco Y está buenísimo Mirad que pindón Tiene el mango Y esta es la granola Que me he cogido Es de arana Si ambiente Y está endulzada Con miel de agave O sea que pindón Mirad que pindón Y que vistazas O sea no puede ser mejor Vale no sé muy bien Como ponerlo Que se me ha un trito El trito No me entraba No me ha un trito Uff que hambre tengo Mmm Creo que voy a ir a poner más granola Para pesar la fruta En el super Tú vas como Con tu bolsa Y no tienes los números Donde está la fruta Sino donde está el peso ¿Vale? Bueno Cuatro mil once Manzana Tres mil Nocentos cuatro Pera Así ¿No? Vale pues yo quería pesar Los melocotones Y no he encontrado La palabra melocotón Así que tuve que preguntar A unas mexicanas Que había ahí ¿Cómo se decía melocotón? Y yo Este es melocotón ¿Cómo se dice? Durez no Así que nada Nada Entonces ahora vamos a por la acreditación Y ya sé que haremos A lo largo del día Pero os voy contando Creo que igual salimos a la noche Es que no os he contado ¿Vale? Estamos en Monterrey Y la mayoría de estudiantes De mi curso De mi uni Estamos todos desperdigados Por Latinoamérica También hay gente que en septiembre Se va a Europa Pero yo creo que la mayoría Estamos en Latinoamérica Y estamos desperdigados De verdad Por todos los países Y en México Hay pues también varias opciones Y dentro de Monterrey Había mogollón de pelazas Ahí siete Entonces yo he venido sola Porque yo me apunté sola aquí Y no hay ninguna de mis amigas Como de la uni Pero sí que hay chicas que conozco Y chicas con las que me llevo Muy bien de la uni también Entonces Pues estoy súper contenta Porque se nos conocemos todas Y ayer volé con una de ellas O sea que tuve la suerte De no venir sola En el vuelo que al final se hace muy largo Y eso entonces No conocemos a nadie de aquí todavía Pero es verdad que es un gran punto de apoyo Conocer a alguien Con quien poder relacionarte Para poder apretar los demás Qué chula, ¿no? Sí Qué chula Ahí está la gente de intercambio Como nosotras Así que ahora Vamos a hacer amigos Alba No, no, no Me han tardado mucho En hacer el pedido Tardado 8000 años Qué rico Es la primera vez que pruebo esto No sé, no sé, no sé ¿Qué es eso? Pollo Tan rico ¿Cuánto tallaríamos de los chulos? ¿Cómo? No, de integrales Prueba Estoy aquí Poniendo el cuarto en orden Me falta esto Pero el resto ya está metido Así que vamos avanzando También estoy limpiando un poco todo como puedo Vale y Ahora nos vamos Fuera Se me han olvidado Con dientes Me suelo venir Vale, ya estoy Creo que me voy a poner estos Hoy es White Party Así que por eso Vamos de blanco Y estoy sola en el piso Y por eso Hoy llega mi primera compañera Y la segunda llega como el 15 de agosto Upload No, de la 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 la... Música Va a perder Probe Men viro Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!